Vaya, miren, buenos días, buenos días, buenos días a todos aquí, yo como amanecí, amanecí muy, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy es un día lindo, hoy es un día lindo, miren, amanecí muy bien regando estas plantitas, porque que creen, estas plantitas es de más, es de más no llueve. Vaya, estamos en junio, ya vamos para julio y estas plantitas no reciben agüita, no quiere llover, solo truena, no sé por dónde lloverá, lo cierto es que esto está seco, 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 miren, ustedes pueden ver como que fuera verano, no quiere llover, el río no quiere crecer, nadita, nadita, aneles, pasteles, así que algunas de las plantas y las descuidamos, se los secan, se los mueren, como miren, pero esta está más bonita, más bonita que la otra. Esta está más chula, no sé cuántos de ustedes recuerdan que regaban con el regador, qué bonita la vida, verdad, la vida, la vida más, entre más sencilla es, más bonita es, pero miren, están recibiendo agüita, vamos a regar todos juntos, vamos a regar, vamos a regar las plantitas, miren, miren, tenemos la manguerita que llega hasta allá, vaya, vamos a regarlas, vamos a regarlas, vamos a regarlas, vamos a regarlas, reguemos las plantitas, y todos juntos, vamos a hacerle una mojazón aquí a la tía Dina, pues me va a regañar la tía Dina, Don Mauri, ¿por qué anda regando así? me va a regar y anda grabando y regando, no es lo mismo Don Mauri, me va a decir, así no quiero yo Don Mauri, riega bien, ¿por qué anda regando videos Don Mauri? sí, pero si quería hacer un video así, le voy a decir yo a la niña Dina, miren, ahí le va cayendo el agüita, ponete verde, ponete verde, que no quiero verte seca, no te murmuras plantita, vaya, miren, un día como hoy, todo lindo y precioso, ¿cómo está? como les digo, ya casi voy a terminar, porque estoy regando las plantitas de más bajo perfil, las que no, las donde me ve llega la lluvia, ni siquiera la lluvia, estas son, miren, estas como estas que está aquí, no les llega la lluvia, ay, esta se me murió, esta se me murió, bueno, ojalá esta no se me quiera morir, mmm, aquí tengo otras cuatro, miren, ahí las tengo, ay, Virginia, ya se me está secando, pero va a vivir, 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 nombre de Dios, que van a vivir, ay, ahorita me voy a ir para el huerto, porque el huerto no tiene agua también, como les digo, miren, esto es lo que hacemos en el diario vivir, aquí me las estoy reportando, como dicen, ya los pies, ya los mando a chiquitos, pero que llego, llego hasta allá, ya van a ver ustedes, ya van a ver ustedes, porque la milpita, ya van a ver, cómo está la milpita de Linda, la milpita, ya van a ver, cómo está la milpita, en vivo, y en directo, ahorita, ahorita voy a hacer esto, miren, a ver, no mojo una persona por ahí, como ahorita no se le mueve mucho el teléfono, es que se me mueve, porque la mano no, no me ayuda, pero, ahí voy, miren, caiga la hilada, el agüita, el agüita, ahí está el huerto, ahí están los rábanos, está el repollo, el whisky, el chile verde, tomate, cebolla, pepino, va a querer, encajar un poquito de agua, que les caiga, se lo siente, encajar un poquitito de agua, con eso me conformo, mírame la seña, mírame la seña, dice don Mauri, no, qué quiere decir, nada, vamos a regar la milpita, porque la milpa ya nació también, ya nació la milpa, y llover no quiere llover, no quiere llover, miren, ahí está la milpa, miren, ahí está la milpa, miren, ahí está la milpa, miren, ahí está, también, no vale que la riegue, hoy la vamos a abonar, porque de aquí salen, por lo menos, unos 200 elotes, imagínense, que no puede ser uno, con 200 elotes, puede ser riguas, tamales, atol, elotes al locos, elotes asados, de todo, puede ser uno, miren, así que don Mauri, le tocó regar su, su milpita, porque no hay de otras, no hay de otras, miren, está saliendo la milpita, miren, y toda seca, se va a ver, hoy la tenemos que abonar, miren, a ver, que es una gotita de agua, le va a caer, y, no se los va a morir, vaya, vaya, miren, vamos a ver, vamos a ver, hasta donde, que tan lejos puede llegar, permítame, le voy a poner una pausa, que tenés, Dino, que tenés, vaya, vaya, miren, como pueden ver, Dinito está así, porque anda de enamorado y pleitisto, así que los controlamos, de esa manera, los controlamos, para que no ande de enamorado y pleitisto, está bien que ande de enamorado, pero de pleitisto, eso no, tenemos que apartarlos, con uno y con otro, así que el otro anda en libertad, el otro está así, un turnito cada uno, mientras pasa el enamoramiento de los perritos, va, porque los perritos, se enamoran y pelean, por su, por su novia, así que, bueno, ya terminé, ya terminé de regar, voy a ver si ya me gané la comida, yo creo que hoy, le voy a preguntar a Leina, si me la gané, o no me la he ganado, vamos a ver, acompáñenme, vamos a ver si me la gané, verdad, let's be slime, la 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 la, va a entrar, entra, entra, va a entrar, entra, 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 ah, vamos a morir, vamos a morir, Dina, mire, ya fui a regar las plantitas, Dina, las plantitas de, de las que se puede morir, porque uno, no quiere llover, presentarse, presentarse de luz, mi hija, ven, siéntese, presentarse, no quiere llover, no quiere llover, se forman unas grandes tormentas, para que truena y nada, así que yo fui a regar la milpa, Dina, lo vamos a poner, en cada círniadito, di, que poquita, no le hemos puesto el boledito, que nos trajo, y liandita, ya, como el tirado, hoy lo vamos a poner, hoy lo va a poner, este sirve para milpa, ¿ese sirve? sí, porque le cae así, como regadillo, pues ya lo voy a estrenar, ya va, ya lo voy a ir yo, pero le cuento que, que la milpa, se los puede morir, si solo, solo es truenos y truenos, usted vio anoche, que hasta miedo daba, unos tronazos, que pegaban, y ni una gota de agua, no, no quiere llover, y hoy sí, creo que está asustada la gente, los que, los que se empezaron malo, porque hay mucho que se empezaron malo, por eso aquí, aquí vamos a perder el gran, porque hay que volver a resembrar, dime, no agarra fuerza a la milpa, ah, no agarra fuerza, que la fuerza de la milpa, de la lluvia, es cuando está pequeñita, naciendo, y sabe que es lo más complicado, que hay que volver a pagar mozos, sí, es un gran trabajal, hay agricultores, que no siembran algo más, que cae la primera lluvia, por esto, ya les ha pasado pérdida, verdad, yo a mí me quedé previento también, el otro año, hasta que ya vea, que está el invierno bien, entonces nosotros los ajolotamos, como dicen, porque nosotros, nosotros hubiéramos agarrado tranquilos, pero yo quiero sembrar mi milpa, aquí, dime, en este lado, mi propia parcela, mi propia milpa, para ver cuál milpa, agarra más brillo, ¿qué le parece? ¿y le ayude? sí, ¿no ocupa ayuda? bien, voy a ocupar, ah, bueno, entonces, diga mano vuelta, quiero hacer una milpa, con mano vuelta, yo le ayudo a usted, usted me ayuda mía, ah, mano vuelta, significa eso, independizar, dividir, no, si quiere dividir, pues entonces diga, porque entonces, yo con la mil, y usted con la fila, no, no, quien le mire, que la fila está mal, no le voy a decir, ya les expliqué, a los lindos suscriptores, suyos, y, y millos, y, y, y como se llama, y también los, angelitos que la ven, y todos aquellos otros, que no están suscritos, también al canal, de que, Dinito, está así, porque, anda peleando, novia, y se turneia, Dino, Dino, se ha convertido, en el novio, de todas las chuchas, de todas las perritas, y las pelea a todas, a todas, y, y me está dejando sufrir, a, con Bambam no pelea, quiero decir, él hace manada, con Bambam, Dino, pero a Capuchino, me le pega, si yo no estoy, y así que yo, ahora tengo que tener, un gran cuidado para salir, un gran cuidado para estar aquí, porque a Capuchino, a Dino, si lo encierro, en la bodega, en una parte de la bodega, se sale, se sale, y sabe que es lo más complicado, que es la raza, que raza se va, para estudiar esa raza, porque esa raza, es necia, y chiquita la bodega, pero yo, ya veo usted, el gran pleito, que tuvo con Capuchino, y Capuchino, si se le para, pero no lo muerde, no lo quiere, no lo quiere, no le mete los dientes, nada, pero yo no se se lo mete, no quiere, no quiere retroceder, un gran pleito, pero a los otros cinco, los tiene intimidados, ojo a Capuchino, es que el viaje le paró, no, ojo a Capuchino, pero yo ando cuidando, porque no quiero pleitos, no quiero que ninguno, salga herido, ninguno se golpee, ajá, pero esas son cosas, de la familia, unos hijos salen de una manera, otros de otra, y hay quienes dicen, ay que bonita la familia, tener cinco hijos, seis hijos, por eso y la mamá, la última en darse cuenta, a veces de que es lo que está sucediendo, la mamá y el papá, es lo último que se están dando cuenta, que es lo que sucede con los hermanos, ya vas a ver, a mi mamá le voy a decir, y no le dicen, hay hermanos, hay hermanos, que a veces uno no le hace nada, y le dicen que le va a poner quejas a la mamá, hay hermanos de todo, y hermanas, por eso le digo, entonces, y no se comportan como hermanos, te aseguro, por eso le digo, que uno dice, ay que bonita la familia, seis hermanos, siete hermanos, pero, pero hay unos que no hacen pelear, a ver, bueno, ya los vamos, hay que lo dejen en los comentarios, va, salud, chao, chao,